Buen día, recién llegadito de Buenos Aires Mi hija, dice vamos a ver al hombre, dice los viajes Y está usted que comenta donde está, que estuvo por Goya Y después pasó acá, no, si lo vemos, lo vemos Bueno, que alegría, justito vengo a filmar acá y lo encuentro a usted Y se lucen zapateando al compás del chamamé Bailan apretando el poncho, con un puñal cabo de plata Son Ramón y Pedro Gauna, una viva tradición ¿Cómo estás? Bueno, quería mandar un saludo acá de parte del equipo 100 De la barra integrante, la barra 18 de agosto Mandar un saludo a todos los pescadores de esquina Y a la organización, a toda la gente que vino de distintos lugares A pescar acá en nuestras fiestas que es tan querida y tan conocida Le mando un saludo a todos y les deseo la mejor de la suerte Y que salga todo bien Hola Negro, ¿cómo estás? Buen día Bueno, acá estamos con toda la ansiedad puesta en nuestro cuerpo Para ir en busca del preciado Pacú Un saludo a toda la gente de esquina, la organización Como sabrá la gente de esquina, nosotros vamos a concursar Y también a defender el título de campeones de la fiesta del Pacú Y que tan difícil es Así que bueno, saludos para toda la gente Para nuestra familia que siempre está ahí apoyándonos Para que nosotros podamos ir a pescar Y para nuestro amigo Santi que hoy no pudo estar Así que saludos para toda la gente de esquina Y que viva la fiesta del Pacú ¡Gracias, donesio! ¡Gracias, donesio! ¡Gracias, donesio! Esquina tierra querida, cuna de viejos amores Mil encantos y primores, recuerdos de mi niñez Ayer fuiste de mi vida, el tesoro más preciado Hoy ausente de tu lado, yo no puedo poder volver Un día de enero, cual fue Londrina Hace mi vuelo pensando en ti Creí muy pronto volver un día Hermosa esquina, mi Tarahui Pero se vuelan los años Y también mis ilusiones Mil caprichos y pasiones Se van con mi juventud Oír todo al poderoso Que al apagarse mi vida Sea tu esquina querida Un jardín de gratitud Un día de enero, cual fue Londrina Hace mi vuelo pensando en ti Creí muy pronto volver un día En esa esquina, mi Tarahui ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.